Mi sueño es llegar a ser campeón del mundo. No voy a parar hasta lograr ese objetivo y estoy enfocado 100% en esta meta. Con el favor de Dios, yo seré el cuarto campeón para California Sur y el primero para los cabos. Al público mexicano le gusta la guerra, ver sangre, ver golpes. Sin discriminar a mi país, creo que en Estados Unidos siempre te dan un poco más de tensión. Mi querido Yano, un fuerte abrazo. Siempre es un placer saludarte. Tu carrera va caminando y caminando bien y me da gusto que tus sueños poco a poco se van cristalizando. Así es, Ernesto. Primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por tomar un poco de tiempo para darme esta pequeña entrevista. Y sí, gracias a la mano de Westside Boxing y mis entrenadores, los Saucedos Bros. He podido llevar muy bien la carrera, junto con mi padre también, ¿no? Que llevamos un buen paso. Completamente. Yo siempre que veo a mi gente querida de los Saucedos, le digo, si es Saucedo es bueno. Y es que también compartimos gimnasio. Jan, ustedes han sido las cosas bien y yo haciendo el ridículo cuando voy a tirar golpes por ahí. No, nada de eso. Todo está bien ahí entrenando para estar en buena condición física, ¿no? Oye, hablando de lo siguiente y mencionas con mucho cariño no solamente a tu padre, sino a los Saucedos, ¿qué significa para ti el ambiente prácticamente familiar que se vive en el Westside Boxing, además de entrenar muy duro? Pues, cabe recordar que siempre la familia Saucedo es muy atenta, muy... de muy buena educación, se llevan bien con todo, saben apreciar a la gente, a nadie le hacen las malas caras. O sea, es una familia muy respetuosa, muy educada. Te caen súper bien de primera vista. Solo hay que saberlos tratar poco a poco y el ambiente creo que tú lo has visto en el gimnasio. Puede ser igual de que enfocarnos a entrenar o también puede ser de risas, carcajadas, juguetear y todo. Es de las dos caras, ¿no? Con ellos siempre te vas a llevar bien. Son muy buenas personas, la verdad. También como el jefe, José Saucedo. Muy buena persona. Este, creo que yo con estos tres años que he estado con ellos, este, me he llevado muy bien, muy bien con ellos y con toda su familia. Oye, hablando ahora de boxeo, tres peleas en 2019, dos afortunadamente en 2020 y muy pocos pueden decir que han peleado dos veces en este fatídico y complicado 2020. Pero, ¿quién te ha dejado este caminar por el boxeo con 5-0 y avanzando bien en la división de los Mosca? Me he dejado mucha, mucha experiencia a pesar de mis pocas peleas. Este, así como puedo encontrar boxeadores técnicos, también jugadores, este, boxeadores un poco sucios, se les podría llamar. Que pues así es su boxeo, ¿no? Eh, he aprendido, he aprendido mucho. Este, no todos se me van a acomodar fácilmente. Y así es esto, este, es poco a poco, paso a paso, eh, aprendiendo. Nunca se pierde, siempre se, se aprende de más. Oye, has peleado en México y en Estados Unidos. ¿Cuál sería para ti la diferencia de pelear en la República Mexicana y en los Estados Unidos? Sin discriminar a mi país, este, creo que en Estados Unidos siempre te dan un poco más de atención. Ok. Eh, tanto, más en lo médico. En lo médico siempre estar atento a ti, que si estás bien, que si esto, o cualquier cosa, ellos se hacen cargo de ti con, ¿cómo puedo decir? Con el seguro. Ok, estás mucho más aprendido, digamos, en Estados Unidos que en México. Y esto, yo también soy mexicano y es mi país, pero es bueno decir la verdad. Yo creo que poco a poco las promotoras se tienen que ir fijando más que lo primordial es la salud del peleador. Claro, ahí está Sanfer, ahí está también Pepe Gómez con Cancún Boxing, que creo que están haciendo las cosas muy bien también, ¿no? Sí, sí, sí. Este, con ellos no me ha tocado pelear, no a función de ellos, pero sí también están haciendo las cosas muy bien y levantando a sus promotoras aquí en México, que son las más zonas. Oye, y ahora refiriéndonos a la diferencia de pelear en México y Estados Unidos, pero en cuanto al público, ¿qué diferencia encuentras? Me refiero a la gente que está en la arena. Bueno, hoy no, por los problemas que tenemos, pero has peleado con gente en México y con gente en Estados Unidos. Creo que se le pone como que un poco más de picardía acá en México. Y también es como que más estricto el público, como en las funciones del boxeo. O sea, si el público ve como que un boxeo técnico de pegar y que no te peguen, no les gusta, se aburre. Al público mexicano le gusta la guerra, ver sangre, ver golpes. Claro. En realidad. Y también en Estados Unidos, ellos también se pueden fijar en tu técnica de boxeo. No solo en los golpes, como es aquí en el caso de México, ¿no? Y allá también te aplauden. Me ha tocado pelear allá. Muy buenos, pues se podría decir, muy buen público. Escuché por ahí varios que otros mexicanos, que eran los que más escuchaba también. Pero creo que en los dos públicos todos se emocionan, a todos les gusta el boxeo. Completamente. ¿Qué tiene La Baja? Porque ha dado muchísimo talento, no solamente en esta época, sino en la historia mundial del boxeo mexicano. Uno se pone a pensar, ¿qué tiene La Baja, Manu? Y recientemente hay muchos nombres de esa zona, ¿no? Sí, sí, sí. En Tijuana, por ejemplo, son donde han salido muchos boxeadores. Aquí es Baja California, donde yo habito ahorita, es Baja California Sur. Aquí en Baja California Sur solo se han visto, solo se ha visto tres campeones mundiales. Uno que fue peso mediano, Julio González, algo así creo que se llama, Julio González. Y otros dos que son los gemelos, los Irales García. Claro. O García Irales, algo así, ¿no? Son los únicos tres, pero en Baja California creo que también es una cuna de campeones. Ahí donde han salido muchos campeones. Con el favor de Dios, yo seré el cuarto campeón para Baja California Sur y el primero para Los Cabos. Recientemente también por aquellas zonas, el Winsoto, el mismo Andy Rich Jr., toda esa zona fuerte. ¿Qué significa para ti esa zona de Los Cabos? Porque cuando uno piensa en Los Cabos, piensa en el paraíso. ¿Y tú vives en el paraíso prácticamente, man? Para mí, es mi pueblo querido, es donde nací. Aquí es toda mi familia. Aquí vive toda mi familia. Y si le digo toda, es toda. Desde mis bisabuelos que nacieron aquí hasta ahorita, mis hermanos también, mis primos, toda mi familia es nacida aquí. Es un pueblo muy alegre, muy a gusto, caluroso, muy caluroso, pero tranquilo. Es muy tranquilo. Ahorita se ha habitado mucho, creo que por el turismo. Ha llegado mucha gente de afuera a llegar aquí y ya no es tanto tan pueblo como se decía antes. Ahorita creo que hay demasiada gente la que está viviendo aquí. pero creo que es por la misma llegada del turismo. De eso vivimos. No, es un paraíso, mano. Oye, revisemos ahora la 112. Está el Rey Martínez, Dalakian, Moruti, Tanaka. ¿Cómo ves tu división en cuanto a los campeones del mundo? Hasta ahorita solo me ha visto tocar a pelear a Julio Cero Martínez. El Rey. Rey Martínez es un peleador muy aguerrido, muy aguerrido que solo va para enfrente, rápido. No tiene mucha técnica, pero es muy rápido y se ve que tiene pegada. Es una división, creo que no ha sido tan competitiva, no ha sido tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan, tan despegable de otras divisiones. No tan llamativa, si le podría decir, ¿no? Sí. Solo ahorita porque está Julio Cero Martínez, que es el que está haciendo ruido en esa división, ¿no? Y el otro japonés, creo que es Tanaka. Sí, Tanaka. Que dicen que es uno de los más fuertes de esa división, ¿no? Este, esperemos que en unos años poder pelear contra ellos por algún título del mundo. Oye, Giancarlo, para ir cerrando esta charla que disfruto mucho, por cierto, y gracias por el tiempo nuevamente, quiero que para la gente que no conoce, nosotros somos este tipo de perfiles, quiero que conozcan tu carrera, que se acuerden que estuvimos contigo desde el inicio para que cuando estés en la cima, la gente diga, ah, caray, mira, él también inició desde cero, porque la gente piensa que es muy fácil la carrera del boxeo y no es nada sencillo. Así es de que te ruego que me digas, pues obviamente tu nombre completo, que ya me lo sé, tus sueños, tu apodo, en qué división militas, todo ese tipo de cosas, como si te estuvieran preguntando toda tu información para que la raza lo sepa. Claro, mi nombre es Giancarlo Salvatierra Zamora, tengo 20 años, este año cumplo 21, milito en el peso mosca, mini mosca y mosca, mi sueño es llegar a ser campeón del mundo, no voy a parar hasta lograr ese objetivo y estoy enfocado 100% en esta meta. Qué maravilla, mano. Dos cositas más. ¿Qué música te gusta o te pregunto mejor de esta manera, eres mejor cantando o bailando? Bailando, sin duda. Eso, caramba. Oye, equipo de fútbol de México, ¿tienes alguno? El América. ¿También que íbamos? Es cierto, es cierto. Oye, ¿qué has hecho en esta pandemia tan complicado, le estás encerrado? ¿En qué te distraes? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver películas, series? ¿O qué hace un muchacho con tanta energía? Pues gracias a Dios aquí en la casa tenemos algunos costales para entrenar y es donde más me distraigo, saco toda esa energía entrenando y por las tardes lo que más me gusta es ver series, ver series, estar viendo Netflix o estar viendo videos en YouTube, buscar peleas viejas. Qué interesante, mano. Pues sí, así es la cosa. Pues finalmente un mensaje para la gente para que te sigan redes sociales también que es importante. Ah, claro que sí, un saludo a toda la gente que está viendo esta transmisión y me pueden seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter como Jan Salvatierra. Jan Salvatierra, digamos J-A-N, Jan Salvatierra. J-A-N, J-A-N, Jan Salvatierra. J-A-N, muy bien. Pues te mando un abrazo nuevamente, agradezco enormemente tu tiempo, mano, y nos vemos pronto ahí en el Westside Boxing. Muchas gracias, Ernesto. También un saludo para un gran amigo y matchmaker, Roberto Díaz y a Golden Boy Promotion que también me ha dado peleas y me ha estado atento de mí. Y recuerden, no puedes jugar boxeo. Eso me gusta. Un fuerte abrazo, Millán, cuídate mucho. Vale, Ernesto, saludos. Bye, bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!